Buenas, voy a empezar leyendo un poema de una poeta mexicana, tiene 29 años y se llama Ester M. García. Mi marido me dejó la otra noche, se fue llevándose mi juventud, mi líbido, mi sonrisa. Me dejó pobre y solitaria, pero bien cargada como un arma a punto de disparar. La felicidad no es una pistola caliente, es un vientre grande abultado, a un mes a punto de reventar. Las cosas con él jamás solían ser buenas, la mayoría del tiempo él todo lo hacía bien y yo era la encarnación del mal. No bastaba con planchar, lavar, limpiar con la escoba. Trapear, llevar las cubetas, con un vientre que crecía cada día más. Para él todo era poco, poco era yo también. Y era un animal de circo sucio rondando la jaula. Él me decía que me trataba así porque jamás me dejé querer. ¿Cómo poder amar a un monstruo, a alguien cuya violencia contenida hacía reventar los vidrios de su alma? Yo jamás fui buena, según mi madre, según mi esposo, que visto desde la lejanía era como un cuervo graznando el mismo amor que ella, mi madre, sentía por mí. Mi marido me abandonó la otra noche. Siempre me pregunté si él seguiría amándome con los años a pesar de cómo decía él que era yo. Pero él solo veía en mí una cosa repugnante. Yo era alguien de quien hablar mal con los amigos, una muñeca inflable a quien hacerle el amor por las noches con la condición de no hablar, de no sentir. Mi marido me abandonó ayer por la noche y yo todavía no he decidido bien si debo seguir llorando o dar las gracias al cielo por esta bendición y sonreír. Este poema podríamos pensar que es el típico poema femenino. Temas que rondan la maternidad, la carga de la mujer, las diferencias con el hombre que vive con ella y que a veces le insulta o que a veces le hace sentir mal. Son temas que pueden aparecer muchas veces en la poesía escrita por mujeres. Lo leemos y pensamos o podemos llegar a pensar incluso que está exagerando, que la poeta exagera, que estará montándose una pequeña película sobre lo que es la vida realmente, que no sufrimos tanto, que no se puede sufrir tanto y que si en realidad sufre que no escriba, que vaya a otro sitio, que haga algo con su vida. Estas cosas que he dicho son algunas reseñas o comentarios que he escuchado a propósito del libro de Estrema García, al que pertenece este poema, Bitácora de mujeres extrañas. Lo publicó en México en 2014. He leído que era una descendiente de Silvia Plath, una descendiente de esa poesía exagerada, delirante, loca, muy femenina, pero muy intensa, demasiado intensa, demasiado femenina. Hace un par de semanas, Estrema García subió un Facebook Live. En España serían las 7-8 de la mañana, porque yo recuerdo que acababa de despertarme. Y en ese Facebook Live aparecía ella con el rostro ensangrentado y pidiendo ayuda a sus contactos de Facebook, porque su marido le acababa de pegar una paliza. Salía ella y se escuchaban las voces de sus hijos, tiene dos, y salía pidiendo ayuda. Contaba, decía el nombre de su marido, decía lo que acababa de pasar. Y entonces yo pensé en este poema y pensé en todas esas reseñas, en todos esos comentarios que se habían hecho años atrás de lo exagerado, lo femenino, lo intenso, lo histérico de su poesía. Y dije, ¿cómo no lo hemos visto? ¿Cómo no hemos hecho caso a un reclamo que estaba ahí? A un reclamo que estaba en ese poema y que no es un poema delirante que venga de la tradición de las poetas locas suicidas, sino que es un poema que cuenta una realidad que sufre ella y que sufren muchísimas mujeres en su país, en el nuestro y en todo el mundo. Es un poema que cuanto más lo leo, más escalofríos me produce, porque se publicó en 2014 el libro. Eso significa que el poema está escrito de antes, no sé si de mucho antes, pero eso significa también que lleva muchos años sufriendo esto. Y que no fue hasta que casi la mata cuando nos empezamos a movilizar y cuando ciertos círculos feministas y literarios empezaron a prestarle ayuda. Pasó una cosa curiosa hace un poco más de tiempo en una discusión de Twitter con un crítico musical más o menos famoso en España que decía a propósito de un artículo en el que un periodista de The Guardian desvelaba que unas cartas ocultas de Sylvia Plath contaban, o ella contaba a la poeta, que ella había sufrido maltrato psicológico y físico por parte de Ted Hughes, su marido, poeta laureado de Reino Unido. Discutía a propósito de este artículo con un crítico, un tuitero, que hablaba precisamente de que alguien como Sylvia Plath no puede ser ejemplo de nada y que seguramente ahí había una exageración y que no nos podemos fiar de unas cartas. Encontraba paralelismos con el caso de Esther. No nos podemos fiar de un poema. ¿Por qué no nos podemos fiar de un poema? Está contando algo que sabemos que está pasando, está contando algo muy importante, está contando algo que no nos es ajeno. Esther está bien. He podido hablar con ella, nos mandamos algunas notas de WhatsApp de vez en cuando y es muy tierna y está luchando mucho, sobre todo para poder ganar la custodia de sus hijos, para poder seguir haciendo sus cosas, que son básicamente escribir y leer y dar clase. Ahora va a publicar un libro. Está contenta porque después de varias semanas de infierno, intentando encontrar al hombre que además huyó, pero que la policía ya ha encontrado y ya está en la cárcel, ahora Esther está más libre, pero sabe que tiene que hacer algo. Sabe que ese libro que va a publicar ahora sobre su maternidad dolorosa en México, y otra vez un libro sobre la situación que están viviendo muchas de las mujeres que lo rodean, sabe que ese libro tiene que luchar por algo y que gracias a esos poemas que otros críticos, otros lectores, como a Platt, como a ella, asocian a la histeria femenina, sabe que esa histeria la tenemos que reconvertir en algo más, o sea, tenemos que llevar un paso más allá. Quizá nos llamarán histéricas, pero gracias a esa fuerza que nos quieren quitar, Esther quiere cambiar cosas y creo que todos queremos cambiar cosas. Hablo de México, hablo de Silvia Plath, hablo de una poeta que está lejos, de un panorama que parece que está fuera de España, pero en España también pasan estas cosas. Voy a leer otra cosa que no es un poema, sino una frase dicha por una poeta, que dice lo siguiente, es muy breve. Por inverosímil que parezca, no hemos venido aquí a acostarnos con nadie, hemos venido a leer. Esta frase la dijo Erika Martínez, poeta granadina, en el Festival Cosmopoética, que se celebra en Córdoba, la dijo en el Festival de 2010, en la edición de 2010. En esta edición, en este festival, que es muy conocido por invitar a grandes figuras de la literatura contemporánea, por invitar a algunos de... bueno, no sé, yo estuve varios años y por allí pasó Álvaro Mutis, por allí pasaron poetas japoneses que de otra manera a lo mejor nunca habrían venido a España. Es un festival muy interesante, pero también es un festival, por ser tan interesante y por estar tan a la cabeza de los festivales literarios en España, también las cosas malas de los festivales literarios en España y en el mundo también pasan más allí. Y Erika Martínez dijo esta frase de no hemos venido a acostarnos con nadie, hemos venido a leer, porque curiosamente había una leyenda urbana o no tan urbana que decía que allí las poetas jóvenes eran invitadas por otras cosas y eran invitadas para cuando estuvieran en los restaurantes con los escritores viejos, con los escritores mayores, pues para que alegraran aquello, o eran invitadas para ver si alguno de los organizadores o de la gente que estaba por allí tenía suerte y pescaba algo. Y Erika le echó fuerza ahí y antes de hacer su lectura dijo esto, no hemos venido a acostarnos con nadie, hemos venido a leer, esto es un festival literario, no somos objetos, no hemos venido a agradar a los grandes, hemos venido a ser nosotras las protagonistas, a leer nosotros nuestros poemas. No es muy distinto a lo de Ester, no es muy distinto a una crítica literaria en México burlándose o no tomándose del todo en serio sus poemas por tratar cosas de chicas, por hablar de vientres, de úteros, de hombres que maltratan. Esas son las cosas de chicas, los hombres que las maltratan, ¿no? Fijaos. En el caso del festival de Cosmopoética, era bastante duro. Algunos de los comentarios que escuché entrevistando a algunas de las asistentes a ese festival durante su larga historia, no sé si ya llevan bastantes años. Y escribí un reportaje para la revista en la que trabajo, que es Playground, Playground Magazine. Un reportaje hablando con algunas asistentes que quisieron mantener el anonimato. Y escuché y leí cuando me escribían historias bastante increíbles, ¿no? Historias que yo había escuchado antes, además, pero las había escuchado y había participado de la risa que a veces, esa risa maliciosa de, uh, ¿sabes qué poeta se ha acostado con otra tal poeta? O ¿sabes que a esta chica la han invitado? Porque, claro, mira, es que es muy guapa, ¿no? Los poemas que escriben no son tan buenos, es que es guapa. De repente me daba cuenta de que yo había participado de eso también, de que la envidia, la desconfianza te lleva también a participar de eso. Y en el caso de Cosmopoética hay un caso que para mí es tremendo, que es el de una chica que, bueno, que lo pasó realmente mal y que cuando yo recordé, o sea, cuando yo leí la historia que ella me estaba contando, una historia tremenda de acoso, pensé, joder, yo había escuchado esta historia por terceras personas y recuerdo que llegué a pensar, joder, qué puta. Recuerdo que lo llegué a pensar hace años. Y ahora releo la historia, rememoro la historia y pensé que la única forma también de curar ese qué puta que yo dije era escribiendo un reportaje que también me permitiera ahondar en esas heridas que yo misma, aunque fuera solo pensando, había provocado. En este reportaje hablé con otra poeta que va a estar aquí hoy, más tarde, Miriam Reyes, a quien admiro profundamente. Y con Miriam Reyes tengo una historia también personal extraña porque recuerdo que cuando yo tenía 13 años decidí, bueno, fui a verla a leer en mi ciudad, yo crecí en Almería. Y cuando ella vino recuerdo ir emocionadísima a escuchar su lectura. Había leído Bella Durmiente, también un poemario con todas estas cosas que asociamos a lo femenino, a lo corporal, a los sentimientos más fuertes de la feminidad. Y recuerdo llegar allí, ver a los organizadores del evento, no sé si era en el marco de alguna feria de libro o de algún festival que se celebrara allí. Se celebran pocas cosas en Almería, pero se celebran. Y cuando llegué recuerdo eso, ver a los organizadores hablando y haciendo una broma, creo que era con subir la calefacción para ver si la poeta se quitaba el jersey y se le veían, bueno, se le veía algo, no voy a decir la palabra, bueno, sí, se le veían las tetas. Y claro, esto cuando tienes 13 años y vas a ver a una escritora a la que admiras, te marca profundamente. Piensas, pero ¿cómo puede ser que venga una de las mejores poetas actuales a mi ciudad? Que estas personas la hayan invitado por su trabajo y que de repente vea que realmente la están menospreciando de esta manera. Entonces tú que tienes 13, 14 años y que quieres dedicarte a la literatura, piensas, ostras, no sé si quiero dedicarme a esto, no sé si merece la pena, va a merecer la pena este sufrimiento, me va a pasar a mí esto. Cuando coincidí con ella a tiempo más tarde, le conté esta historia, estábamos comiendo, le conté esta historia y nos reíamos porque, bueno, a lo largo de su trayectoria ha sufrido muchas cosas más así y a lo largo de mi trayectoria también. Y nos reíamos, pero también nos frustrábamos pensando ¿y cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? La única solución que yo he encontrado hasta la fecha es contarlo, no leer entre líneas, no decir, Esther escribe poemas femeninos, cursis o histéricos, no quedarnos ahí, sino leer, reivindicar, contar lo que nos pasa, no esconder lo que nos pasa, porque si lo escondemos seguirá pasando y aunque no lo escondamos seguirá pasando, pero por lo menos ayudaremos a que se visibilice. Cuando publiqué este reportaje pasaron muchas cosas, muchos editores escribieron a la revista para quejarse de que ahí a lo mejor estábamos mintiendo. Fíjate, poner en duda a Silvia Plath por sus cartas donde denuncia el acoso, poner en duda a Esther cuando denuncia a su marido en un poema, poner en duda a 30 poetas que dan la cara para contar lo que les pasa. Y creo que por eso lo importante es leer, leer, denunciar, seguir hablando, seguir hablando, seguir escribiendo sobre todas estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas y que al final crean una bola y te acompañan para siempre. El comentario sobre las tetas de Miriam Reyes me acompañará siempre y de él quiero aprender y quiero crecer y quiero luchar para que eso no vuelva a pasar. Y por eso, para luchar contra eso, he decidido terminar esta pequeña charla leyendo un poema de otra poeta que admiro bastante, que se llama Maite Dono, una poeta que ha recibido también esos comentarios de no puede ser que esto sea buena poesía cuando lo que cuenta son esos sentimientos femeninos histéricos que a nosotros, hombres críticos, no nos gustan. Voy a terminar leyendo este poema de Maite Dono. Muda Me quedaré muda frente al crepúsculo La luz me dará directamente en los ojos y me dejaré ir Ciega Que muerta estaré para todos, no así para mí El silencio me llevará a correr por los aires Me mezclaré con las hojas y los nidos de los pájaros Mis cabellos en ellos, mis uñas Será la única manera de entender, aunque no me entiendan Este silencio que adoptaré, pues que ya me adopta Será la única manera Ya no tendré necesidad de sobrellevar nada De demostrar nada El peso y la velocidad atrás El silencio, la pureza que te preguntaba Ahora lo entiendo Ahora nada me importa salvo esta maravillosa sensación de vuelo Ya no necesito comer No más frutos secos ni heroína No más mentiras para este cuerpo en canal como el sexo El maldito sexo de los hombres Qué mal joden los hombres Qué mal les huele el aliento y el alma Mala entraña y yo prendada de los hombres Prendada de ti Eres imbécil y te amo Vete a la mierda y te amo Te quiero, te quiero, te amo Te adoro, te adoro, te amo Sal fuera de mí Déjame en mi silencio La ventana por la que entraste Sigue abierta, creo Ven a mí, jódeme Cierra esa ventana de una puta vez y quédate ¿Qué es la pureza? Tú lo sabes, jódeme Gracias Gracias Aplausos Gracias.